¿Cuál es el verdadero secreto para triunfar con las chicas? ¿Gran riqueza? ¿El cuerpo de un dios grego? ¿Un simbel del tamaño de Miami? Si crees que alguna de estas respuestas es correcta, estás completamente equivocado. Aunque cualquiera de ellas puede ser de ayuda al principio, no son necesarias. Tienes todo lo necesario para tener todas las novias que puedas desear. ¿Dices que no me crees? Bueno, nadie te puede culpar por pensar así. Después de todo, si no estás acostumbrado a nada que no sea frustración, puede ser realmente difícil de creer que esta situación pueda ser posible, abandonando una vida llena de mujeres dispuestas, ansiosas, capaces de satisfacerte por completo. Pero permíteme hacerte una sencilla pregunta, antes de que tires este audio a la basura, junto con la copia esa de Quiero ser un gran seductor. ¿Has visto o conocido alguna vez a un hombre mediocre, incluso feo, que siempre vaya rodeado de mujeres? ¿Alguien que desde luego no es apuesto? ¿Tampoco tiene una fortuna? ¿Y a tus ojos parecía ser un poco baboso? ¿Alguien que a pesar de todo, tiene a las chicas comiendo de su mano? Bueno, y posiblemente de más partes. Bueno, si nunca has visto a alguien así, es porque has mantenido los ojos cerrados. Pues están por todas partes. Y si estos tipos se están haciendo con todas las chicas, se debe a algo que llevan dentro. Pues ni son guapos, ni son ricos. Esto es una buena noticia para ti. Una excelente noticia. Porque eso significa que puedes hacer lo mismo. Y con el método que te voy a proporcionar, lo harás incluso mejor. Más rápida y fácilmente. Sin resistencia alguna. Así que, coloca tu negativa, caliente y frustrada personalidad en el armario. Y prepárate para ser acosado como una estrella de rock en plena gira. ¡Gracias! Capítulo 2 Lo que te voy a enseñar ahora no es algo completamente nuevo. Ha habido diferentes versiones durante siglos. La diferencia es que el mío funciona y el resto no. La manera simple de llamar este método es llamarlo el método de las afirmaciones. Básicamente, el método de las afirmaciones implica repetirte una y otra vez algunas frases sobre cómo te gustaría ser o qué es lo que quieres ser. Supuestamente, esto te hará fabulosamente rico, resolverá todos tus problemas y te dará la oportunidad de reencarnarte en el asiento de la bicicleta de la reina de la cola Reef. Por ejemplo, empleando esta tonta e impracticable versión, si quieres perder peso, deberías repetir frases como estas una y otra vez. Tengo control sobre mi apetito. No seguiré rellenándome gorda y desagredable cara. O Ya no disfruto de galletas y helados. Solo como mierda nutritiva como el tofu. O Estoy perdiendo peso cada día que pasa. Pronto dejaré de necesitar mi propio código postal. El problema de este método es que requiere que creas cosas sobre ti que sabes perfectamente que no son verdad. Cada vez que dices, soy, en lugar de tu interior, otra parte de ti mismo dice, jajajaja, ni hablar macho, desde luego que no lo eres. Así que este método no te lleva a ninguna parte, porque cada sugestión se cancela a plantearse. La solución más sencilla para todo esto es sustituir la palabra yo por la palabra tú. Segunda persona, en lugar de primera. De este modo, es como si estuvieses sugestionando a terceros. Así que, no tienes por qué creerlo. Este sencillo cambio es la llave para dejar correr el ilimitado poder de tu mente subconsciente, para transformarte en un dinámico, dominante y sexy semental, a quien las mujeres no dejarán de desear poner las manos encima. Ahora, vamos a continuar en el capítulo 3, directamente con las afirmaciones en modo de meditación. Te recomiendo que los escuches en una forma relajada y con auriculares, y que puedas repetirlo entre 2 a 3 veces por día durante 30 días, para que puedas absorber todas esas afirmaciones de forma subconsciente, y asimilarlas como parte de tu vida. Muy bien, sigue al próximo track. Comencemos. Sentado o acostado, en algún lugar donde estés cómodo y tranquilo. Quiero que tomes 2 o 3 respiraciones profundas. Eso es. Y con cada una de estas respiraciones, quiero que comiences desde la parte más alta de tu cabeza. Comiences a relajarte. Eso es. Dentro de tu mente solamente escucha la música, mi voz. Repite cada una de mis palabras. Asegúrate de que sigues todas y cada una de mis instrucciones. En este momento, en donde te encuentres, escuchando la música y mi voz. Te voy a pedir que comiences lentamente a relajarte. A relajar todos los músculos de tu cuerpo. Todos. Inhalas. Y exhalas. Eso es. Muy bien. Y comienza desde la parte más alta de tu cabeza. a relajar todos los músculos, los músculos de tu frente, los músculos alrededor de tus ojos, los músculos de tus mejillas, de tu mandíbula, eso es, relájate lentamente, muy bien, imagina un rayo de luz blanca que cae desde el cielo, luz blanca, hermosa, brillante, de lo más tranquilo, que no solamente empieza a bañarte en el exterior, relajando todo tu cuerpo y cada uno de tus músculos, sino comenzando a relajar el interior, tu mente, tus órganos internos, eso es, deslizándote suavemente a un estado agradable, placentero, eso es, muy bien, te imaginas descendiendo en unas escaleras eléctricas y sientes esa sensación cada vez más y más abajo, cada vez más y más abajo, te vas relajando completamente, todo tu cuerpo, tu mente, todo se va soltando, suave, cada vez más suave, eso es, muy bien, excelente, tu mente, permítete deslizarte suavemente a un estado similar al que estás cuando estás a punto de quedarte dormido, cuando empiezan a llegar a ti ideas, sueños y empiezas a perderte entre el mundo de la vigilia y el mundo del sueño, relajándote profundamente, cada vez más profundo, como si estuvieras descendiendo de un elevador, y cada vez que vas descendiendo vas entrando a un nivel más profundo de tu mente, cada vez más relajado, eso es, siente cada uno de los músculos de tu cuerpo, como se va soltando, como se va relajando, puedes hacer todos los ajustes en el interior o en el exterior, todo lo que necesites hacer para estar cada vez más tranquilo, cada vez más relajado, eso es, suave, muy suave, profundo, cada vez más, haciendo los ajustes dentro de tu mente, haciendo los ajustes dentro de ti, que te van a permitir tener una experiencia maravillosa, que te van a permitir comenzar a soñar, a soñar un sueño maravilloso, un sueño en donde todo es posible, un sueño, en donde comiences a realizar todos los ajustes, todos los cambios emocionales, conductuales, de pensamiento, todos aquellos cambios que sabes que son buenos para ti, fluye, eso es, deslizándote suavemente hacia ese sueño, y continuando escuchando la música y mi voz, continúas respirando, inhalando, exhalando, tu corazón continúa latiendo, y con cada latido envía, no solamente sangre a cada rincón de tu cuerpo, sino una sensación de paz y tranquilidad, una sensación de relajación, una sensación de armonía, de fluidez, suave, eso es, cada vez más suave, sí, permite que esto suceda suavemente, siente como cada latido de tu corazón bombea, esta sensación de tranquilidad y relajación, a cada rincón de tu ser, fluye, y vas entrando cada vez más y más suavemente, profundamente, a un estado en el cual, tu mente puede comenzar a ser lo simiente, lo que será esta gran construcción, hacia un gran seductor, eso es, soltando, dejando ir todo lo que ya no necesitas, integrando tus hemisferos, esas creencias limitantes que tienes, vas haciéndote cada vez más y más flexible, izquierdo, permitiéndote fluir, fluir por la vida, eso es, derecho, juntos, solamente, disfruta la experiencia, escucha la música y mis palabras, y vive una experiencia agradable, placentera, eso es, relajándote profundamente, muy profundo, eso es, lo estás haciendo muy bien, date la oportunidad de relajarte más profundamente, más profundo de lo que lo has hecho hasta ahora, eso es, suelta, déjate llevar, pon toda tu atención en la respiración, tu atención en la música, tu atención en mis instrucciones, y déjate llevar suavemente, hasta que empieces a sentir que tu cuerpo, se siente diferente, algunos, lo sienten más cálido, algunos, lo sienten más pesado, otros, más ligero, como sea que vaya a ser la experiencia en ti, solamente permite experimentar, un estado de relajación profundo, cada vez más y más profundo, eso es, muy bien, inconscientemente irás realizando todos los ajustes necesarios, mientras más atención ponga a las instrucciones, y la música, y a tu respiración, fluye, más profunda, será tu experiencia, más agradable, más poderosa, más intensa, más suave, más delicada, agradable, eso es, empecemos a soñar, empecemos a realizar los ajustes, asimilar inconsciente y conscientemente estas nuevas creencias, ahí vamos, empecemos a soñar, ahora te encuentras en un lugar, en un lugar que puede ser, una disco, una biblioteca, la universidad, o donde deseas que te encuentres, en un lugar rodeado de mujeres, abundan la gente, en ese lugar, la gente te mira, y ve, que, irradias una seguridad, calor y encanto, que las mujeres se encuentran, irresistiblemente, atractivos, atractivos, tus días de fracaso con las mujeres, se han ido para siempre, eres un hombre, eres un hombre nuevo, y ahora te ves a ti mismo, en ese lugar, con los ojos, del triunfo, todos notan que tienes un poder ilimitado, de causar deseo, puedes reunirte, salir, y seducir a cualquier mujer que desees, eres poderoso, siempre sabes que decir y hacer, para derretir la resistencia de cualquier mujer, de hecho, te ves a ti mismo, hablando y seduciendo, con una naturaleza, simple y normal, y muy segura a cualquier mujer, eres seguro, tu mente, está enfocada en que deseas, no hay límites, a lo que puedas conseguir, ellas te desean, erradias una seguridad, autocontrol y poder, que las mujeres encuentran, irresistiblemente, atractivos, 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 tienes un poder ilimitado, de seducir a las mujeres que desees, puedes tener la mujer que desees, fácilmente, eres atractivo, miras a tu alrededor, y evalúas, velozmente, el potencial, de una mujer, y eliminas, aquellas, que están malgastando tu tiempo, ellas te desean, cada una, de tus acciones, pensamientos, y palabras, reflejan una vida, inundada de mujeres disponibles, tienes, un increíble poder sexual, con las mujeres, irradias, una irresistible energía sexual, que excita a las mujeres, solo con estar en tu presencia, te mueves, con un poder, con una asertividad, y gracia, que las mujeres se encuentran, irresistiblemente, atractivo, eres encantado, eres muy asertivo, directo, y poderoso, con las mujeres que deseas, es imposible, que una mujer, pueda manipularte, o controlarte, pisas, en su forma segura, estás frente a una mujer, estás dominando, las respuestas, acciones, pensamientos, y procesos, que te otorgarán, poder, irresistible, con ellas, tus límites, te ríes de ellos, eres ilimitable, en lo que respecta, a las mujeres, puedes reunirte, tener una cita, y seducir a cualquiera, que tú desees, tú dominas el diálogo, haces caso, al cuidado de tu apariencia, aspecto y estilo, te estás volviendo más y más atractivo, con cada día que pasa, atractivo, tu poder con las mujeres, carece de límites por completo, eres muy asertivo, irresistible, irresistible, intenso, y real, eres cautivador, estás en sintonía, con los cambios de humor, y las emociones, de las mujeres, y puedes manejarlos, como un marinero, que domina, la siempre, cambiante mar, tu mente, está enfocada, en lo que deseas, para ti, eres un hombre feliz, es ilimitado, todo lo que tú quieres, todo, sobre lo que puede ser, tuyo, ahora, quiero que respiras, profundamente, y dejes, que todas estas creencias, se vayan asimilando en ti, consciente, e inconscientemente, más, precisamente, no tendrás que hacer ningún esfuerzo, porque ellos, internarán, en tu cuerpo, en tu alma, inconscientemente, transformándote, en ese hombre, en esa persona, que siempre fuiste, y siempre, quisiste ser, que estaba oculto, que estaba escondido, bajo creencias limitantes, que no lo dejaban surgir, así míralo, ahora, haz todos los ajustes necesarios, inconscientemente, para completar el proceso, involucre, el que te quedes, durante un tiempo, disfrutando de este estado, quizá, lo adecuado en esta ocasión, duradez, sea que despiertes, completamente, manteniendo aún, despierto, tú decides, el estado agradable, de tranquilidad y armonía, o que tan lento, y bienestar, irás despertando, harás lo necesario, lo más adecuado para ti, dependiendo, de lo que necesites, en este día, y con cada respiración, que tomes a partir de este instante, eso es, completarás el proceso, y despertarás, en el primer momento, del resto de tu día, a tu ritmo, a tu velocidad, conforme sea adecuado, en un instante, en varios minutos, eso es, o incluso horas, despertarás, despierta, a partir de hoy, eres el hombre, que todas las mujeres desean, eres un nuevo hombre, un gran hombre, despierta, y sé feliz, capítulo 4, cómo usar las afirmaciones, hola, puedes utilizar las afirmaciones anteriores, a tu gusto, son las que yo utilizo, antes de dormirme, y al despertarme, ahora, tú puedes crear, tus propias afirmaciones, es realmente simple, la mejor manera, de realizarlas, es, grabándolas, con un grabador, o con, o a través de la computadora, también, también debes escribirla, cada una de esas afirmaciones, en un papel, y llévatelo, a algún lugar, donde puedas actuar, sin interrupciones, no querrás, que algún compañero, entre tu habitación, mientras repites esas cosas, ¿verdad? Puedes pensar, que eres un tipo raro, mientras, estás haciéndose estas cosas, no le cuentes a nadie, que estás haciéndolas, solo permíteles, preguntarse, por qué de repente, acuden todas esas chicas a ti, adelante, lo que tienes que hacer, es encender, tu grabadora, o, tu micrófono, y repetir cada afirmación, por lo menos 10 veces, habla lento, e intenta poner, un poco de entusiasmo en ello, aunque realmente no importa, no obstante, eso hace la cinta, más agradable de escuchar, una vez, que hayas terminado, todo lo que tienes que hacer, es escuchar la cinta, preferiblemente, con auriculares, siempre que tengas tiempo, tu cinta, debería durar, sobre 20 minutos, o media hora, y deberías escucharla, dos veces cada día, durante la primera semana, puedes hacerlo, antes de irte a dormir, cuando te despiertas, por la mañana, mientras ordenas, prendas para hacer la colada, etc, no debes prestar atención, a lo que la cinta dice, a nivel consciente, transcurrida la primera semana, notarás, repentinos cambios, en tu comportamiento, y respuestas hacia las mujeres, te encontrarás diciendo, y haciendo cosas, que nunca antes, habías imaginado decir, o hacer, hagas lo que hagas, nunca intentes, apoyar estas acciones, forzando tu comportamiento, es la única forma, en que este método, puede fallar, está trucado, para actuar automáticamente, así que permítes, permíteselo, ¿lo has oído? ahora, debo decir, que algunos de ustedes, preferirán no usar, una grabadora, en lugar de eso, puede ser mejor, repetir las afirmaciones, para uno mismo, está bien, siempre que las digas, bien claras, no debes, gritarlas, por supuesto, de hecho, yo recomiendo hablar, con un tono bajo, calmado, si toman, este curso de acción, pero si estamos, en la variación, de hablarte a ti mismo, hay una forma, de combinar, ambos métodos, para conseguir grandes, grandísimos resultados, ten tu cinta preparada, y saque el papel, con la lista de afirmaciones, cuando comiences, a escuchar la cinta, lee alto y claro, cada una de las afirmaciones, pero empieza, por la segunda, de esta manera, la afirmación, que oirás en la cinta, será siempre distinta, a la que estás leyendo, ahora, porque esto funciona tan bien, simplemente, pasa por encima, de la capacidad consciente, de tu mente, para mantener la pista, y hace que las afirmaciones, lleguen a tu subconsciente, mucho más rápido, esto es conocido, con, en hipnosis, como doble inducción, al tránsito, y funciona increíblemente, compruébalo, por ti mismo, conclución, bueno, ese es el sistema en resumen, lo sé, lo sé, parece demasiado simple, fácil y bonito, para ser verdad, por favor, por favor, por favor, dale una oportunidad, funciona de verdad, si necesitas más estímulos, contacta conmigo, a www.mundobandido.com.ar, y ahí contestaré tus preguntas, hay muchos placeres, diversiones y deseos cumplidos, ahí, fuera para ti, rogando por ser tomados, y este método, te los traerá, si lo intentas, con honestidad, Método de regalo, para terminar de encauzarte, escucha, este método, tal y como te lo he ofrecido, debería funcionar estupendamente, aún así, quiero compartir, algo más contigo, que empleo, en mis consultas individuales, con los chicos, es la vía, de aniquilar, todas las imágenes, de fracaso de tu mente, deberías usar esto, en el momento, que te des cuenta, de que cometes, los mismos fallos, repetidamente, con las mujeres, aquí va, como funciona, piensa, en un gran error, que has cometido, con una mujer, entonces, mientras piensas, en ese error, reten imágenes, de lo que estás haciendo, en tu mente, y alejalas de ti, como si las estuvieses, viendo desde el otro lado, de la habitación, esto, te ayudará, a apartar de ti, las emociones negativas, que asocias, a esa situación, ahora, piensa en, al menos, tres, cosas distintas, que habrías podido hacer, en esa situación, piensa, en una completamente, escandalosa, y divertida, piensa, en otra, que sea exactamente, lo contrario, a lo que realmente hiciste, luego, escoge una tercera, imagínate, a ti mismo, en cada una, de esas situaciones, y escoge, la que más, te guste, ponla en funcionamiento, y observa la situación, ocurriendo, de la forma, que hubieses querido, ahora, viene lo bueno, vuelve atrás, lo recuerda, la, primera, vez, que cometiste, ese error, ahora, en tu mente, usando la respuesta, que más te ha gustado, corrige, esa vez, de manera, que se transforme, en lo que te hubiese gustado, que ocurriese, entonces, repasa, todas las veces, que cometiste ese error, y corrige, cada una de ellas, ¿por qué, es esto tan importante? porque te da la sensación, de ser alguien, que tiene una larga historia, haciendo las cosas, de la mejor manera, esto, te dotará, de una enorme seguridad, cuando vuelvas a encarar, esta misma situación, en el futuro, incluso, más importante que eso, es que te motivará, totalmente, para ir por las chicas, como loco, porque cuando cometes, un error, sabes que eso, te puede conducir, a una sensación, de gran poder, y preparación, en lugar de miedo, y frustración, prueba, este método, por favor, es un milagro, tu querido amigo, Ross Jeffries, muy bien amigos, hemos llegado, a la final, de este audio, te pido, que por favor, apliques, lo que has aprendido, aquí, para adquirirlo, dentro de ti, en tu interior, escucha las afirmaciones, en modo relajante, esa es la manera, en que mejor, entra dentro, de tu subconsciente, de todos modos, puedes crear, los tuyos propios, como a ti te guste, y escucharlos, en el momento, que te guste, y hasta la próxima, cuídense, y sean felices.